Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en este feriado. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el paro de droguerías? Bueno, se venció el plazo para paritaria, que fue el 31 de mayo, no se llegó a un acuerdo. La semana pasada hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de Nación. Tampoco pudimos llegar a un acuerdo y se decretó un paro a través del Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores de la Sanidad para todo el país. Y el día martes se hizo otro encuentro en el Ministerio de Trabajo de Nación para ver si podíamos levantar la medida y llegar a un acuerdo, pero tampoco las cámaras quisieron llegar a este acuerdo salarial y ayer cumplimos un paro de 24 horas de paro concurriendo al lugar de trabajo y terminó a las 24 horas de ayer esta medida de fuerza. Así que ahora estamos esperando a ver si la semana que viene nos volvemos a juntar y las cámaras realmente toman conciencia que es necesario que los trabajadores tengan este resarcimiento salarial para este año. Pedro, buenos días. Florencia Macioli te saluda. Buenos días. Tengo entendido que durante la jornada van a realizar una pegatina de afiches explicando también qué es lo que reclaman. ¿Es así? Sí, ayer y antes de ayer, digamos desde la semana pasada se viene realizando esta pegatina de afiches llevando también volantes para que todos sepan cuál es la actividad y cuál iba a ser la medida de fuerza. En algunos lugares de trabajo se hicieron asamblea en el día de ayer. Bueno, nosotros en lo que es La Plata y los 43 partidos de la provincia de Buenos Aires tenemos droguería en Perugua Jó, en Azul, en la ciudad de La Plata, Iberillo y Ensenada y bueno, en estos lugares tuvimos un acatamiento total de la medida de fuerza y realmente ahora esperamos que las cámaras entiendan que es necesario estar con recomposición salarial. ¿Y en qué medida esto va a afectar, por ejemplo, la distribución de los medicamentos? Ya, eso depende de cada farmacia de acuerdo al stock que pueda tener. Realmente no sabemos en qué pudo haber influido. Sabemos que en algunas hubo problemas porque por ahí no tienen un stock muy grande pero lamentablemente nosotros no queremos llevar ningún problema y menos en el área de salud para la población pero ya te digo, está vencido el 31 de mayo para llegar a un acuerdo y realmente ya estamos prácticamente a mitad de junio y todavía las cámaras no quieren dar este aumento así que bueno, veremos la semana que viene si llegamos a un acuerdo o si profundizamos las medidas de fuerza. Pedro, ¿cuál es la exigencia puntualmente? ¿Cómo no te entendí? ¿Cuál es puntualmente la exigencia del aumento, de la recomposición? Sí, nosotros estamos planteando un aumento de arriba del 25% los trabajadores de droguería en las distintas categorías están en un básico que va de 4.300 a 5.500 pesos así que pensamos que no estamos pidiendo nada disparatado para lo que es el año planteando un 25% o arriba de eso y bueno, las cámaras no quieren llegar a este acuerdo plantean cifras muy inferiores a lo que nosotros pedimos creemos que ellas están en condiciones de dar este aumento pero bueno, se han puesto realmente un poco duras este año y nosotros trataremos de conseguir lo que venimos planteando. ¿No ha caído la producción en este rubro? No, lo que ellos aducen es que se les pudieron haber achicado los márgenes de ganancias pero en realidad no es que estén perdiendo se achican un poco los márgenes de ganancias que nosotros creemos que en la industria farmacéutica como en las droguerías es bastante importante esa ganancia así que no creemos que realmente tengan ningún problema en dar este tipo de aumento. ¿Y cuánto ofrecen ellos? No te escucho bien. ¿Cuánto ofrecen ellos? Hola. Hola, ¿me escuchás Pedro? Sí, estoy muy bajo el retorno, decime. Te decía que cuánto ofrecen ellos, las cámaras. No, ellos estaban 20%, realmente eran muy bajos y no creemos que esa cifra que tiene que ser. Venimos desde el año 2005 obteniendo aumentos salariales por arriba de la inflación y pretendemos que no sea lo mismo y como ya te dije, no creemos que sea tampoco una cifra separada lo que estamos pidiendo. Claro. Bien, bueno, y si no se llegan a acuerdos luego de esta jornada de paros, ¿qué medidas van a adoptar? Eso lo decidirá el Consejo Directivo de la Federación seguramente la semana que viene. Esperemos que realmente reflexionen las cámaras y decidan este aumento que están necesitados acompañados de droguerías. Bien. Pedro, un saludo grande y ojalá así sea, ojalá se llegue al aumento y a la recomposición porque la inflación está creciendo aceleradamente y se necesita. Así que ojalá se dé. Un saludo grande. Hasta luego. Saludos.